El Club de Leones Yo acabo de llegar esta mañana de Buenos Aires, una reunión del múltiple a donde están los cinco distritos, cerrar mi gestión en la parte económica que manejo mi tesorero, de hecho que todo en orden como corresponde, también mi postulación para el múltiple, para vicepresidente del múltiple el año que viene y luego si me siguen votando iré para presidente del múltiple si Dios quiere. Nos llegaron los 10 mil dólares para ayudar a la gente, a mucha gente a través de los incendios y también a aquel que tiene hambre porque en realidad lo que viene alcanza para muchas personas que son 10 mil dólares. También tenemos a fin de semana la reunión de gabinete en las termas de Riondo, así que también estaríamos partiendo para ahí el viernes a la tarde para mancomunar entre el gobernador y los clubes tareas para seguir trabajando dentro del León. Es mucho, ¿no? Lo que la gente demanda en distintas áreas, sabemos que las causas globales de ustedes abarcan muchísimo, ¿no? Sí, las causas globales nuestras, que es la diabetes, el cáncer infantil, el hambre, el medio ambiente, discapacidad y bueno, una serie de cosas que estamos trabajando, pero hoy la más profunda es el hambre, la salud, la salud, la gente busca muchos remedios, pañales, leche. Así que bueno, apuntamos ahí a poder ayudar y seguir sosteniendo de alguna manera a aquel que menos tiene. Clarice, sabemos que, bueno, como cada institución, como cada organización siempre, más allá de la gente que colabore, en general también se necesitan socios, se necesitan gente que trabaje desde adentro. ¿Cómo están en cuanto a eso ustedes? Bueno, en la reunión pasada hemos sumado seis nuevas voluntades, son manos que nos ayudan a seguir profundizando la tarea solidaria. Nuestro club es de puertas abiertas, todas aquellas personas que quieran sumarse, bienvenido sea. Bueno, sí, hay mucha gente que tiene ganas de ayudar, pero el compromiso es el que hace falta, no es obligación tampoco. Lo que sí necesitamos es que se sumen, porque la tarea la tenemos que hacer entre todos y con las otras instituciones, ya que en algún momento hemos formado la UES, Unión de Entidades de Servicio, siempre nos estamos conectando. Cuando hay una necesidad en una institución y no la tienen, el otro también apoya. Ahora se viene a fin de año, vamos a hacer la cena de despedida del año todos juntos, como siempre. Así que también es bueno eso, porque ayuda a que entre todos nos ayudemos. Bueno, aparte también están con otras cuestiones que también hacen al arte y a la cultura, y como es el Salón de Artesacro, ¿no? Sí, 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 también estamos trabajando, recibiendo las inscripciones de Artesacro. Hasta el 7 de diciembre pueden presentar los cuadros, es a nivel nacional, y el 15 va a ser la muestra. Así que también invito a los artistas plásticos que se sumen, que en esta oportunidad el Club de Leones les va a hacer una caricia, ya que ellos son personas muy solidarias y que por ahí no se visibiliza tanto. El club va a hacer una exposición de los cuadros y también va a tener buenos premios para ellos. Continuando, bueno, con un poco con el repaso de las actividades que quedan de aquí a fin de año, también, bueno, están preparando el desfile, ¿no?, aquí en Luchacamp. Ah, sí, también el desfile de modas que vamos a hacer con las chicas que tienen ropa... ...preamada. ...amada, preamada, preamada, que está impecable y que es como nueva y que ayuda mucho en la sociedad. La ciudad va a ser allá donde están los artesanos, se van a sumar todos los comerciantes, los que por ahí los artesanos hacen follares, lo que sea, todos vamos a unirnos, vamos a hacer un gran desfile y ese desfile nos va a permitir que el Club de Leones junte los elementos no perecederos, que eso va a ser la entrada. Así que los esperamos, que se sume la ciudad, que vayan a disfrutar una tarde hermosa, que va a ser el 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre, 19 horas. Un elemento no perecedero nos va a ayudar a ayudar y ustedes van a disfrutar de una hermosa tarde. Bueno, el dinero que viene muy bien para ayudar, lo bueno es que los dólares acá son mil veces más. Un dólar son mil pesos prácticamente, entonces se puede ayudar mucho más gente de lo que uno cree, ¿no es cierto? Es así. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de capacitación para peluqueros, lo hizo Roberto Bernucci en Villa Carlos Paz, una vez más...